El rey Felipe VI ha abordado este lunes con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, la situación generada por la pandemia del COVID-19 y la posterior recuperación económica posterior, así como la próxima cumbre iberoamericana de Andorra. El monarca ha recibido a Greenspan en el Palacio de la Zarzuela para abordar asuntos relacionados con las actividades a futuro de la Secretaría General Iberoamericana en ámbitos de cohesión social y cooperación, cultura y educación, iniciativas y programas. Entre ellas, la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar el 20 y 21 de abril como Andorra como país anfitrión, que contará con la participación del monarca y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque la mayoría de los presidentes y jefes de Estado y de gobierno participarán por videoconferencia. Asimismo, han abordado la situación actual derivada de la pandemia mundial del COVID-19 en cuanto a sus consecuencias socioeconómicas y las iniciativas de recuperación que se pueden impulsar desde Iberoamérica. Gracias por ver el video.